Buenas noches a nuestros amables televidentes. En efecto, estamos acá en el estadio del carácter de la provincia de Los Santos. Hace unos minutos se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Campeonato Sudamericano de Softball Masculino que cuenta con la participación de selecciones nacionales de Honduras. El Salvador también está jugando acá en nuestro país dos equipos de Parama y Costa Rica. Los partidos iniciaron desde horas de la mañana con victoria de Parama B ante Costa Rica siete carreras por cero. Luego Parama B superó a El Salvador una carrera por cero. Y en el choque previo a la ceremonia de apertura, el equipo de Honduras le ganó a El Salvador nueve carreras por una. En estos momentos Parama le está ganando a Honduras cinco carreras por tres, cuatro carreras por tres, está jugando la parte baja del primer episodio acá en el estadio del carácter. Una muy buena concurrencia que se ha dado cita esta noche en el centroamericano de softball masculino. Este certamen se extenderá hasta el domingo cuando se dispute la serie final. Final, reiteramos, cuatro equipos, Parama tiene dos equipos, el A y el B. Parama que está llevando a cabo este tipo de certámenes con miras a lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022. Un equipo panameño totalmente joven y que para el 2022 ya cuente con el fogeo necesario para dejar en alto el nombre de nuestro país. Es lo que tenemos acá, desde el carácter de las tablas provincias de Los Santos, el lunes y los mediante tendremos detalles de lo que fue este certamen organizado por la Federación Panameña de Softball y que la verdad ha mostrado un buen nivel. El caso de Honduras, El Salvador y Costa Rica, lastimosamente Guatemala, otro de los puertes del área, no pudo asistir. Sin embargo, estos cuatro equipos, incluyendo las dos novenas panameñas, han demostrado un buen nivel. Hemos conversado con algunos directivos de tanto Costa Rica, Honduras y El Salvador, y nos manifiestan que este deporte sigue creciendo a nivel centroamericano y que Panamá, lógicamente, ha sido un país donde el softball en años anteriores ha sido con éxito. Se va a jugar la parte arriba del segundo episodio donde, reiteramos, Panamá le gana a Honduras cuatro carreras por tres. En otro tema también sigue la actividad del béisbol de las grandes lignas donde el equipo de Houston le ganó a Cleveland siete carreras por dos, Milwaukee le ganó una vez más a Colorado cuatro por cero, y hoy también inician series Yankees, Bostons, y también jugarán los Doyers de Los Ángeles ante los Bravos de Atlanta. Es todo desde acá, desde el carácter de la tabla provincia de Los Santos con la cobertura del campeonato centroamericano de softball masculino. Siga usted, Iván, adelante.